Bueno, pues ahí queda eso Por cierto, publico ya el episodio 58 del multiverso El último es el 63, así que A punto de acabar ya el multiverso Que de hecho acabaron un par de semanas Lesión menor de Tapsoba Bueno, pues si es menor, que juegue Que juegue y con suerte se va a recuperar durante el partido Ahí viene Tapsoba, balón para Mololán Ahora es Richardson Jugando con Mololán de nuevo Este con Waman Gituca, se equivoca Recupera el Fenerbahce Se va al espacio, lo va a recoger al tube sin demasiados problemas La apertura no es buena Tapsoba ya no tiene lesión Y de verdad, esos balones del tube Y ya no el tube, esos balones de los porteros Que tiran arriba a perderla Yo insisto en que no los entiendo Vuelvo a insistir en que no los entiendo Venía Caruso que pierde esa bola Oye, muchos jugadores del filial, eh Para este partido está jugando Endao Endao, Mololán, Richardson, Santoro Y Caruso Cinco jugadores del filial jugando como titulares en este partido Para que veáis que esto es una serie En la que estamos apostando bastante por la cantera Pero bastante Al final no nos queda otra La cantera es algo Barato, ¿no? Para sacar jugadores con grandes potenciales Y es normal que tengamos que Que tirar de ellas Porque los jugadores con grandes potenciales No llegan al equipo De otra forma Gol de Sarlam Lateral derecho del Fenerbahce Pues muy bien ¿Qué te digo? Pues muy bien Vamos a ganar hoy algún partido, tío O qué Porque nos hemos enfrentado a tres equipos Que estaban entre los cinco últimos Entre los cuatro o cinco últimos Y contra Gremio Me ha marcado en el 88 Y vamos a perder Empatado jugando El Eibar me ha marcado en el 90 He perdido Y ahora el Fenerbahce me está ganando Por lo menos no ha sido los últimos cinco minutos Pero me está ganando Ojo, está bien cortado Sale Endao Sale Endao Y sale bien Endao Endao Temporada de evolución La suya, eh Jugador que Al que le teníamos ganas En la primera temporada No subió hasta la segunda Y una vez subió En la segunda temporada Pues titular Prácticamente todos los partidos Empezó con algunos errores Pero poco a poco Creo que ha ido mejorando Subiendo su nivel Qué bien Tapsoba Qué golazo acaba de meter Tapsoba Qué golazo acaba de meter Tapsoba El 1-1 Hostias Hostias Qué golazo de Tapsoba Tío Cómo se ha metido ahí Entre dos o tres rivales Y ha sacado el disparo Potente Para hacer el empate Caruso Poca intervención Ese balón de Santoro A punto de llegar Tío, era Buena la intención Pero ya no es problema de Caruso Sino problema del juego Que este año Los pases esos largos No salen casi nunca Pero la intención era muy buena Vamos a refrescar el centro del campo Vamos a la entrada Yo creo que a Bordoñez Y a Moya quizá más Más adelantado Y me quedaría un último cambio Que va a ser Thompson Que salga Thompson en punta Aunque sé que Waman y Tuca Es un jugador diferencial Y que si tiene una Puede que la marque Pero vamos a darle la oportunidad a Thompson Que Waman y Tuca también descanse un poco 15 minutos para el final Por favor No quiero un gol del FNH En los últimos 5 minutos Llevamos dos partidos No, 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 no Tío, me toca Me toca los huevos, eh Me toca los huevos De verdad Este no ha sido los últimos 5 Pero ha sido los últimos 15 minutos Y me empieza a tocar los huevos Estos goles que nos meten, tío Constantemente En los últimos minutos del partido, tío Es que me toca los huevos Me toca los huevos Me toca los huevos Empato con gol de Dapsova Dos a dos Por favor, tío Es que estos Estos goles Constantemente En los últimos minutos Cansa A ver esta Recuperamos ¿O qué? No me voy a perder el partido No me sale de los huevos De verdad, mira No me sale de los huevos Perder el partido Es que no me sale de los huevos Perder el partido Estamos jugando aquí Contra los equipos Contra los peores equipos De la liga En términos clasificatorios Y no me sale de los huevos Perder, tío Gol de Thompson 3 a 3 Y este tercer El tercer gol de FNH Sí había sido ya En los últimos 5 minutos Empatamos 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 Y así se quedó Deja de tocarme los huevos, tío Voy a defenderlo Porque estoy viendo que Que me va a marcar Mal control Sale fuera Se ha quedado con nosotros Y ahí sí Ya va a acabar el partido Con 3 a 3 A ver 3 a 3 con baitrampas Sí 3 a 3 con baitrampas Con ese gol En el 75 Tocando los huevos La verdad Con otro gol En el 84 Después de que yo hubiese empatado Os jodéis Ya, os jodéis Os jodéis Os jodéis Vale Pues estamos Duodécimos ¿Tenemos todavía Posibilidad de entrar En el playoff? Yo creo que sí Todavía matemáticamente Podemos entrar Pero claro Viendo los resultados Va a ser Va a ser difícil Está cargando Supuestamente El playoff Ahora mismo 68 Matemáticamente Podemos entrar Pero ya son 10 puntos Nada, nada Nada, tío Temporada de Mira Temporada de De evolución Quedan estos partidos Aquí del mes de abril Y con eso Acabaremos la temporada Son 5, ¿no? Sí, efectivamente Nos quedan 5 partidos 5 partidos Para acabar la temporada El primero de ellos Es el español Pero con los resultados Que hemos tenido Los primeros de hoy Es que ni de coña Podemos soñar Con entrar al playoff O si ven venidos Mira, pues o si ven Sale del O va a salir del club 600.000 euros Es una buena venta Creo yo Sí Y después estamos aquí Donald Devine Donald Devine ¿Eres tú? Sí, eres tú Hostia, pues si te quieres ir Ahí tienes la puerta Eres bastante malo Con todo respeto Y el otro es Alberto Casadei Alberto Casadei Sí que tiene buena pinta Basta con tener buena pinta No lo sé No lo sé Basta con tener buena pinta Alberto Casadei Ahora mismo no tiene sitio La plantilla Por buen potencial que tenga Tenemos buenos centrocampistas Hemos sacado buenos centrocampistas Con buenos potenciales Si te quieres ir te vas Si te quieres ir te vas Bueno ¿En cuánto está valorado el dinero? Dime dinero Eso no parece que Que haya el dinero Tío No parece el dinero Bien, a ver Lo voy a subir Porque tiene buena pinta Vale, tiene buen potencial El chaval tiene buen potencial No tiene buena media Ahora mismo Así que lo ideal Es encontrarle Una cesión Porque creo que Creo que no tiene sitio Creo que en la plantilla Ahora mismo este jugador No tiene sitio ¿Qué estadísticas tienes? Igual eres un poco más defensivo Que el resto No, pues es otro No, es otro medio centro Tirando a media punta Como todos los que estoy sacando De verdad No estoy sacando Ni un medio centro defensivo Ha salido Mololan Ha salido Bailey Que parece más Bueno No parece más lateral Pero lo podemos usar de lateral Pero nos está saliendo Un poco medio Un poco medio defensivo Uno de ellos Mira, acaba de No es que acaba de salir Pero Si lo acabamos de cambiar de posición Es bobarde Le vamos a subir la filigranas Ha subido incluso Un punto de valoración Con el cambio de posición Igual tenemos aquí Otra posibilidad Y ahora el español Y ahora el español Físicamente Vale, físicamente Ya hemos recuperado bien Están todos bien No sé si seguir insistiendo Con Altuve Preparándose recambio de Buffon Creo que sí Bogarde como medio centro defensivo A ver Pues mira Tiene más regate Tiene más defensa Que Mololan Tiene menos físico Menos pase Menos tiro Menos ritmo De hecho Bastante menos pase Muy poquito pase de Bogarde Después Beiri Es un poquito peor en todo Que Mololan Pero le vamos a dar la oportunidad A Beiri Y es que Eso lo he dicho Ya no nos estamos jugando nada Ya es ir dándole un poquito Aquí oportunidades A nuestros jugadores Voy a dar la oportunidad A Ordoñez Con Richardson De media punta En esta ocasión Más que nada Por mantenerlo contento Y Clark Podemos darle Otro partido A Clark Podemos y vamos A darle otro partido A Clark Ravi Hitch Que descanse Caruso Me lo voy a llevar Aunque no ha estado acertado Antes Y Yo creo que así Yo creo que así estaría muy bien Incluso voy a convocar a Pfeiffer Por si acaso Para intentar mantener Activos A A nuestros jugadores Somos bastante peores Que el español Esto es una realidad Pero nunca se sabe Nunca se sabe Este equipo compite En partidos En los que parece que Que vamos a quedar claramente No eliminados Pero si derrotados Y de repente Esos partidos Los compite Y otros partidos Que deberían ser Más asequibles Los hacemos El pecho frío Hola Santi ¿Qué tal? API volvió Hola Saludos a ambos Empiezo a sufrir Pero no nos quedan Ya muchos partidos Os intentaré Rapidito Llevo 45 minutos En directo ¿Qué dices? Tío Tanto tiempo ya Como pasa el tiempo Bueno el español Ya lo veis aquí Como toca El español A ver Uno Dos Quizá tres Me va a marcar No va a ser fácil esto No va a ser Nada Nada fácil Mirad como toca De rápido el español En cuanto enganche Hay una Raúl de Tomás Nos vamos a ir calentitos Pues enganchó Una Raúl de Tomás Y nos vamos calentitos Con ese primer gol Ahora se trata Ahora se trata de no encajar Mucho más Ordóñez Que pérdida Ordóñez Tío Ordóñez Te estoy dando la oportunidad Por delante de jóvenes jugadores De nuestra plantilla No estamos para que estés perdiendo Sus balones Tan estúpidos Porque te cambio Viene Baili Balón para Richardson Juega con Guamangitouka Apertura para Karamon Ahora es Richardson Rebote Del disparo Guamangitouka se lía Y la pierde Guamangitouka es el único Que tiene Digamos El crédito Para llegar a esas zonas Y perderla constantemente Porque es el típico Que de repente Pues Se va Del defensa Rival Y te hace un gol Y te hace un gol De la nada El City ya es campeón Simula rápido Pues hombre Pues me ha marcado Caleri El segundo Pues igual simula rápido Al descanso Vamos a aguantar al menos Media parte Y si El City ya es campeón Eh El Español Los está pasando por encima El Español Tiene mucha mejor plantilla Que la nuestra Y el Español Queridos amigos Está en mitad de tabla Es decir El Español Es un equipo al que nos vamos a enfrentar La próxima temporada Pero es que ahora mismo Estamos muy lejos de ellos Y está en mitad de la tabla Ellos Yo no sé si la próxima temporada Vamos a Luchar realmente por Por el ascenso Es que no lo sé Bueno voy a simular rápido El resto de partidos Chicos Acabó 2 a 0 No ha habido más goles Partidos así Que estoy perdiendo Por dos goles De diferencia Al descanso Pues lo voy a saltar rápido Y ya está Porque son partidos Que no vamos a remontar Hay que ser realistas De lo que nos queda A ver Yo creo que podemos ganar A Monterrey Y poco más Los otros a lo mejor Podemos competir un poco Pero Me parece Muy difícil Me parece muy difícil Ya lo dije Ya lo dije realmente En el episodio anterior Este episodio va a ser De De tranquileo De terminar la temporada Y realmente casi Sin nada El juego Más que nada Ir dando oportunidades A otros jugadores Que Que pueden tener aquí Sus minutos Endao Podríamos quitar a Endao Endao tiene 62 de defensa Endao ¿Tú cuándo vas a subir Tus atributos defensivos? Me encantaría saber Que le estoy entrenando A Endao Para que tenga 62 En defensa Todavía Bueno Convocar Pero No sé si estoy Para tus tonterías Claro No lo sé Y Thompson Con todo el cariño Lo voy a dejar fuera Bueno Bueno pues Nuevo partido Vamos a dar La oportunidad Ya a Luigi Buffon Porque creo que Este es un partido Que si podemos ganar Y al tuve Bueno al tuve Poco a poco Está apareciendo El año que viene Prueba con una 4-2-3-1 Saliendo a la contra Esta formación Que tengo ahora mismo Tiene la Instrucción táctica De eso De contragolpear Creo 4-2-3-1 Al final 4-2-3-1 Si quiero contragolpear Los extremos Van a estar demasiado Atrasados Quizás Pero vamos Se puede probar Todo lo que sea Probar algo Y que eso nos funcione Mono blanco Guamaguituca Vamos a ver Dentro de la área Pierde Guamaguituca Otra vez Guamaguituca Palón para Richardson 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 No Esas ocasiones No se pueden fallar Esas ocasiones Un jugador top No No la falla Qué mal defendido Penalti roja Qué mal defendido Penalti roja Va a jugar Pocas veces He visto yo esto Me encantaría Ver la jugada Para saber Qué ha pasado Exactamente Pero es Penalti roja No sé Qué ha hecho Guardia No sé Qué ha hecho Guardia Yo creo Que es la primera vez Que en la simulación Visual Vemos un Vemos penalti roja Vemos una acción Así de penalti roja Viene Jansen Al lanzamiento Está apuntando A la derecha Estaba apuntando Clarísimamente A la derecha Ha tirado al centro Gol de Jansen Nos ponemos 0-1 en contra Y con uno menos A ver Podría cambiar la formación Y poner un 4-3-2 Vamos a ganarnos así Si es que estamos perdiendo El centro del campo Va a estar bastante menos cubierto Mololán pasa a jugar de central Y un partido Que yo creo que podríamos ganar Que era este de Monterrey Pues mal Pues mal ¿En qué temporada estamos? Estamos en la segunda Por fin pude volver Pues muy bien Poliscado Muy bien Estamos en la segunda temporada Y nos acaba de pasar algo Es que no me ha pasado Nunca en la simulación Penalti de un jugador De mi equipo Y expulsión No sé cómo ha sido la entrada Para que sea penalti de expulsión No lo sé Ojos de apertura para Karamoko Balón para Ravihich Gol de Ravihich Si es que yo lo he dicho Yo creo que este era un partido Que podríamos ganar Lo que pasa es que claro Esa expulsión Y ese gol en contra De penalti Lo van a complicar Y a ver Podemos marcar un gol ahora Pero es que somos 10 A la hora de defender Es que ahí Es que ahí lo vamos a sufrir un poco Y lo vamos a sufrir más Si Buffon regala Es la posesión de balón Por favor, tío Los balones largos De los porteros, tío Eso se tiene que corregir algún día Ojo a esta Ojo a esta Uff Ha tapado el pino vago Había fuera de juego Otra vez balón arriba A perderla, tío Por favor Dejad de tirar el balón arriba A perderla Tío Por favor Ojalá En FIFA 22 Puedas personalizar un poquito más Las instrucciones de tus jugadores Para la simulación visual Para que dejen de Pegar esos pelotazos arriba Tío Es que parecen gilipollas En vez de sacar el balón Jugado Atrás Con la defensa Cojo y pega el pelotazo arriba A perderla A perderla Porque es a perderla Porque no hay otra cosa Venga, uno No hay otro descanso Venga, tío Hay que tener ilusión Hay que tener ganas E ilusión Por intentar ganar un partido Hoy al menos Aunque sea con 10 ¿Ves? Ese saque sí tiene sentido A un jugador que estaba libre Viene Ravihich Ravihich Que conduce demasiado Se duerme Y la pierde Pues vaya Problemas son estos ataques De Monterrey Porque tenemos un jugador menos Bien Alejandro Gómez Atento Seguida la jugada Vamos a ver Alejandro Gómez Tiene que salir Están entrando solos No ha llegado No ha llegado No ha llegado Jansen Hacen por ese balón Y una vez más Me lo han regalado arriba No sé cuántos van Demasiados Demasiados Porque es que no debería ser Más de uno Es que ya uno Me parece un delito Tirar un balón arriba Sin sentido Ha sacado ya, ¿no? Ha sacado un corto Bogal de Roja directa Que robo del Madrid Sí, sí Robo del Madrid Sin duda Se ha relojado Garde Vamos a ver Richardson con Ravijic A ver qué hace Ravijic Deja para David Costa Que la pierda Bueno La contra de Monterrey Vamos a ver esta Vamos a ver esta Vamos a ver esta Por favor, si aguantamos Está bien No aguantamos Está bien Porque le robamos un balón Y le cae el rebote Al otro que está viniendo Del otro lado Y no No acaba bien la jugada Porque le robamos el balón Caruso, hijo Atentos para tirar la pared Corre un poquito ¿Ese era Víctor Chus? Está jugando Chus de central En Monterrey A Chus lo fiché yo Recuerdo que lo cedí Pero no sé dónde Y parece que lo cedí Y parece que lo cedí ¿En serio me ha robado el balón ahí? Qué cosas más raras están pasando Por favor Qué cosas más raras están pasando Todo falta Por listo Este balón va a llegar Va a llegar Sí, va a llegar A ver A ver A ver A ver A ver Porque se me está complicando Marcarle un gol a Monterrey Y quiero jugar yo en definitiva Está bien claro Vamos No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Yo no he hecho nada de espectacular He robado el balón Y Tapsola se ha quedado solo A campo abierto Yo no he hecho nada de espectacular Para la marca de este gol Esto es un gol Que podía suceder En la simulación Si los jugadores Tuviesen un poquito de inteligencia Estaba solo Estaban todos los de Monterrey arriba Tapsola Se ha recorrido 30 metros solo Ojo Esta que era buena Era buena Si no hubiese sido tan fuerte Así va a llevar Guaman Y Tuca al centro Lo va a rematar Santoro fuera Y con esto chicos Con esto queridos amigos Vamos a empatar a Monterrey Un partido que yo creo Que podríamos haber ganado De haber jugado con 11 Pero que se ha empatado Con un poquito de Baitrampas Pero con los jugadores Tienen inteligencia Es complicado Ya Es que hay veces Que toman decisiones muy raras Decisiones muy raras Como las de pegar Pelotazos arriba A que las gane alguien Por arriba Por alto Gracias por volver A incluirme en el equipo Bueno Tony Moya A ti te queda un poco La plantilla La verdad Te fiché para venderte En el próximo mercado Hablaremos de tu venta Tony Moya Quedan tres partidos chicos Para acabar la temporada Salke, Leeds y Aston Villa Con eso acabaremos La segunda temporada De esta Superliga Segunda temporada Que nos va a dejar En mitad de tabla Y Bueno ha sido temporada De crecimiento El equipo mejor Esta temporada Que la anterior Pero seguimos lejos De De competir De verdad Contra los Contra los mejores De la liga A ver A ver Porque hoy estoy Haciendo un día De rotaciones Hoy no estoy Manteniendo mucho Mi once titular Estoy cambiando Bastante Lo que Lo que tenemos Pensando un poquito En el futuro Pero mira Este partido Podríamos mantener Lo que tenemos A ver Un segundo De Lider Central Cómo podría ir Es peor que Andao Sobre todo En aspecto físico Es que Andao Tiene 85 de fuerza 81 de resistencia 82 de salto Tiene también 85 de velocidad 76 de aceleración Es la hostia La verdad Es la hostia Mira Podríamos poner A del pinomago De lateral Y meter a A Pfeiffer Que está un poco Abandonado Pfeiffer No chaval Incluso en vez De Pfeiffer Bayley Y entre Bayley Mulolan Mulolan es mejor Jugador Quizá Bayley Más como central Sí Quizá Bayley Más como central Y Mulan Mantenerlo En el medio Sin moverlo Pues mira Pues este va a ser el once Tampoco Voy a complicar Mucho más Salke Cork Que juegue Vacunas Vacunas Pfeiffer Pfizer Está por ahí Está por ahí El tema Chicos Estoy sufriendo Hoy Hoy es día De sufrimiento Quedan tres partidos Yo solo estoy pensando Ya en que quedan Tres partidos Acabamos la temporada Y yo descanso Y yo descanso Y ya la semana que viene O dentro de dos semanas Hay que verlo Pues Continuaremos con la tercera temporada Ya veremos si Cambiamos el formato De cómo jugar En modo carrera No lo sé No sé cómo no ha llegado Nadie a rematar ahí Mulolan con Karamoko Balón para Waman y Tuca Karamoko de nuevo Y ahí está el gol Vamos Vamos Venga Me cuesta estirar el brazo Para coger la botella de agua Para que veáis Cómo estoy Ojo, ojo Un momento Ojo, ven Viene Salke Viene Salke Viene Salke Vamos a defender bien esa Por favor Endao Endao la sacas Endao la sacas Sigue el Salke Sigue el Salke Vale, bien Buffon Ayer Dark Tú no me vas a provocar Hoy la Lumbalgia ¿Sabes qué? Que lo voy a hacer Pues sí Tío ¿Dónde he quedado? La Lumbalgia con 22 años Tío ¿Qué va a ser lo próximo, tío? ¿Qué va a ser lo próximo, por favor, tío? ¿Qué va a ser lo próximo, tío? Lumbalgia con 22 años, tío Por favor Os deseo desde aquí que nunca tengáis una Lumbalgia Porque... Se pasa muy mal, tío Se pasa muy mal, tío Se pasa muy mal, tío Porque no estás cómodo de pie No estás cómodo sentado Solo estás cómodo tumbado Y dependiendo de cómo estés tumbado Porque si estás tumbado Pero te giras o lo que sea Te duele también Tienes que estar tumbado E inmóvil Tumbado, boca arriba Inmóvil Esa es la posición Ah, qué pérdida de Guaman y Tuca Pues vamos a llegar al descenso ganando, ¿eh? Si no me marcan en esta última jugada Fuera del tiempo ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué no pitas? ¿Por qué no pitas? ¿Se ha cumplido el tiempo? ¿Se ha cumplido el tiempo? ¿Qué haces? No me lo creo ¡Qué doble salvado de Buffon! ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza con el tiempo cumplido! ¿Ha tenido que hacer una doble salvada de Buffon? Porque me marcaba el salque ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!